el presidente de la república Martín Vizcarra hace aproximadamente cinco minutos que quede bien claro somos absolutamente respetuosos de la constitución y la división de poderes debemos trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción en democracia sin amenazas ni blindajes pongamos el Perú primero esto no es gratuito esto no lo está diciendo porque se ha despertado a tener una pesadilla el presidente está poniendo una cosa así porque soñó que se yo con el tema de los todos los muertos con 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 Freddy Krueger no esto es porque está circulando en redes está circulando fuerte en redes el asunto de un supuesto golpe de estado un cierre arbitrario del congreso una decisión una decisión perdón de reorganización por decreto del ministerio público y que las designaciones de los nuevos jefes de las fuerzas armadas en la marina el ejército y la aviación corresponderían a una estrategia de golpe de estado de martín vizcaro eso es absolutamente está absolutamente difundido como una información que por supuesto no tiene hasta ahora por lo menos ningún asidero ni objetividad a propósito de eso está tuiteando el presidente de la república señalando que somos absolutamente respetuosos de la constitución y la división de poderes vamos a la pausa retornamos estamos en exitosa la radio del perú 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 la radio del perú